Muy buenos días a todas y a todos. Damos inicio siendo las 11 horas con 48 minutos a la sesión 15 de la Comisión Edilicia de Reglamentos, en este caso colegiada con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, por lo que le pido al secretario si procede con el registro de asistencia y declaración de coro, por favor. Con gusto, presidente. Licenciado Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Licenciada Susana Jaime Mercado. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. José Mario Íñiguez Franco. Justifico. Karina González Pérez. Presente. Juliana Arlet Marieta Alvarado Alvarado. También justifico. Somos cinco de ocho, por lo tanto, hay coro legal. Muchas gracias, secretario. Teniendo coro, lo que aquí se apruebe es válido. Así es que continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, revisión, análisis y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del reglamento de operación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés Municipal del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Quinto, clausura. Muchas gracias. Quien esté a favor del orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado con unanimidad. Seguimos con el punto número tres, por favor. Revisión, análisis y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del reglamento de operación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés Municipal del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias. Antes de iniciar con la explicación y debate de este punto, agradezco la presencia de quienes apoyaron para la audición del mismo, que son el licenciado Alberto Barba Muñoz, técnico especializado de la Oficialidad Mayor Administrativa, el licenciado José Isabel Sánchez Navarro, técnico especializado del área del órgano interno de control y el licenciado Juan Miguel de la Mora Franco, analista especializado del área de sindicatura. Y bueno, antes de darle la palabra a quienes gusten pedirla, sí comentar rápidamente que este reglamento es de nuevo, es de reciente creación y tiene por objeto crear el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual tiene como finalidad definir los principios y valores que deben regir el ejercicio, cargo o comisión de todo servidor público que brinde sus servicios en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, con el propósito de consolidar la cultura de la ética en el ámbito gubernamental, garantizando a la sociedad el correcto, honorable y adecuado desempeño de la función pública, orientando su actuar bajo las reglas de integridad que exige el debido ejercicio del servicio público, así como las acciones tendientes a fomentar la cultura de la ética como un elemento irrenunciable del combate a la corrupción. Y comentarles que el Gobierno Municipal aprobó su Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos el 17 de septiembre del año 2020, pero faltaba este ordenamiento para su creación y eficaz operación de este Código de Ética. En este reglamento se estipulan quiénes son las autoridades competentes para la aplicación del mismo, especifica quiénes deben de conformar el Comité de Ética, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus obligaciones de los vocales que integran el Comité, las facultades del Presidente y Secretario Ejecutivo del mismo, el desarrollo de las sesiones del Comité, del procedimiento de recepción y atención de denuncias en materia de ética y conducta y de las sanciones. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, este es el momento, muchachos. ¿De parte de los regidores no? ¿De parte de…? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Muy buenas, señoras y señalos. Muchas, muchas gracias. Lo reitero, como siempre lo he dicho, a quienes apoyan en el tema de los reglamentos, muchos, muchas gracias por el apoyo en específico para este reglamento a las tres áreas del Gobierno Municipal. Adelante. Micrófono. Las funciones de este comité es también recibir quejas y denuncias, pero como no tiene una plataforma de trabajo, él tiene dos meses para resolver y los casos que no son para él los va a enviar al órgano interno de control para que él maneje y trabaje esas denuncias. Entonces, aquí se puede decir que el comité casi regularmente va a conciliar a quien comparezca con ellos, ese va a ser uno de los trabajos que va a tener conciliación. Pero el trabajo arduo, el que va a llevar las denuncias, va a ser el órgano. De hecho, por ahí está en un artículo que va a enviar esos trabajos al órgano interno de control. Digo, para que haya esa diferencia, ¿qué va a ser? Porque son dos vertientes los que van a recibir las denuncias, el comité y el órgano. Es correcto. De hecho, el comité lo preside, el titular del órgano interno de control y el comité junto con el órgano interno de control son los que llevarían este trabajo. Así es. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no es así, pongo a su consideración este reglamento de operación del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés Municipal de este municipio de Palabra de Nuevo Jalisco, quien esté a favor del mismo, a favor de manifestarlo, levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad, en lo general, en lo particular, el reglamento. Por lo que, secretario, seguimos con el punto número cuarto, por favor. Claro que sí, punto número cuarto, puntos varios. No tengo ningún punto varios. ¿Alguien de ustedes trae algún punto varios? Muchas gracias. Al no haber, procedemos a la clausura, secretario. Punto número cinco, clausura. Siendo las once horas con cincuenta y seis minutos, se da por terminada la sesión decimoquinta de la Comisión de Vicerreglamentos, colegiada con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Muchas gracias a todas y a todos. Y buen día. Buen día.